La historia de la humanidad La humanidad es muy corta en comparación con los 4.500 millones de años de historia de la Tierra o los 3.800 millones de años de los seres vivos. Si la convirtiéramos a la escala de 24 horas de un día, la humanidad aparecería solamente hasta los últimos 30 segundos. Sin embargo, hemos visto la intensidad con la que ciertas actividades humanas destruyeron el ambiente y dañaron el sistema climático de la Tierra en tan solo 150 años. Hoy, somos la primera generación humana en conocer en detalle las implicaciones del cambio climático y quizás la última con la capacidad de detenerlo. La velocidad con la que avanza el calentamiento global y el desastre climático nos empujan a abrir la mirada hacia otras soluciones, mucho más allá de las lentas y engañosas leyes internacionales. Tal apertura es imprescindible, pues la crisis climática, que actores estatales y empresariales siguen empeorando, producirá crisis sociales, económicas, migratorias, sanitarias y alimentarias, que nos afectarán de manera muy desigual e injusta. Todo indica que los más afectados serán quienes menos responsabilidad tienen en la crisis climática, si no logramos revertirla muy pronto y, colectivamente, como pueblos del mundo. En este sentido, las luchas y los movimientos sociales abren pistas para presionar y obligar a los gobiernos para que implementen medidas y políticas públicas serias a la altura de las crisis sociales, económicas y climáticas, además de ayudarnos a replantear nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza. Por ello, es imprescindible visibilizar y defender las luchas por la vida, así como colocar los cruciales problemas socioambientales en el centro del debate público y denunciar a los responsables del avance de la crisis climática, desmontando sus discursos engañosos. También es esencial retomar y difundir los valiosos aportes que la agricultura campesina y los modos de vida rurales tradicionales siempre han brindado a la humanidad. Las cosmovisiones, sabidurías y prácticas campesinas e indígenas de manejo del territorio y de gestión de los bienes naturales comunes son una gran fuente de inspiración y creación en el diseño de acciones y rutas para enfrentar y superar el cambio climático. Combinadas con la agroecología y otras innovaciones tecnológicas, apuntan hacia nuevos caminos más sustentables para transformar nuestra relación con la naturaleza, e incluso romper con la dominación y la explotación capitalistas, construyendo autonomías y fortaleciendo la organización social y la democracia de los pueblos. Es ahora o nunca. Selección, lectura de textos y realización, Marco Díaz León Producción, Grupo de Estudios Ambientales y del Campo y de la Ciudad Radio Educación